Si yo pudiera saber... Shaco, look it, shaco, look at that, what is the best now, oh my goodness, is this, wow, mi gente el nuevo logo, de Alofoque, dándolo todo, ulala, cuidado tornatra, cuidado DJ Chopo, no vaya a ser que sean parte de los rituales y los sacrifiquen, ay, película de terror, mi gente en afuera de Chercha, nosotros sabemos que Foque se vendió hace pila, la gente va a decir, ah mira este, ah escucha este, a mi sin cojones me tiene, yo no vivo para nadie, tu me entiendes, Dios es el que pone y es el que quita, y hay una batalla espiritual ahora mismo, está lo bueno que es Dios y está el otro bando y nosotros estamos con Dios, hasta el final, en la buena y en la mala, ay, mírale los cuernitos, ay mira ese ojo mirándome, ay, no me mire mucho que yo no voy para allá, ay, ay, me río, a esta altura de juego, todavía hay gente creyendo, ay, ay, Dios, ay, Dios, si yo pudiera saber quién es que van a sacrificar, será el tío que ya se fue, o será el doctor que lo van a llevar, ay, digo, el doctor también está involucrado ahí, de secundero, el doctor está frío, siempre mirando mis historias y dándome seguimiento, Foque, ¿cuál es la agenda este 2024? ¿te va a meter a la mariconfianza de nuevo? Muchos roles, muchos regalos, oye de figa, no te sale, tú eres jefe del edificio rojo, porque ya tú tienes demasiados jefes por encima de ti, es de pinga, brother, es de pinga, manito, pero nada, nosotros estamos claros contigo que tú por sonido, muchacho, sacrifica, ay, doña Hada, tanto que usted ha cansejado a ese muchacho, ay, don Santi, por allá, por los Massachusetts, o por no sé dónde, por los Boston, ay, 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 doctor, ay, doctor, esperen más mariconfianza, esperen más del otro bando, esperen toda esa propaganda, toda esa agenda que le gusta a las élites, tú me entiendes, esto va por ranking, ahí a lo que viene siendo que una hormiga en esa agenda de los Freemasons y toda esa vuelta, mi gente, nada, esa gente está en el patio recurriendo, no sé si lo dije la palabra bien, como agarrando gente, Toquicha vendió su alma, nosotros estamos súper, que claro, hay par por ahí que ya firmaron este tipo de contrato, y nada, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir aquí, si así es que yo me voy a hacer famoso y multimillonario, ay, doctor, hablamos el lunes, tú me entiendes, yo soy un tipo que no es ni siquiera por como a mí me criaron, porque te voy a hacer mezquino y falso, si te digo, oh, a mí me criaron en esto y en lo otro, porque a mí me criaron en las iglesias todos los domingos, a mí me criaron bajo la religión, y yo soy más espiritual que religioso, la inteligencia de estas instituciones que yo he adquirido, adquirido, es porque me he sentado a leer día tras día, semana tras semana, meses tras meses, año tras años, libros, símbolos, numerología, artistas, documentales, a mí me encanta saber qué está pasando del otro lado, aunque yo no sea partícipe, para que si el día que se me ofrezca o me toca una oportunidad, rechazar, no ser engañado, porque esto no es más que un engaño, mi gente, cuántas figuras, celebridades hemos visto ir y venir, ir muy contento y venir muy muy atropeado y muy perturbado en su vida, nada, no le deseo mal a nadie, porque los corazones buenos no le deseamos mal a nadie, pero esto no es nada nuevo tampoco, pero ya es algo que tenía que salir, tú me entiendes, por eso que usted lo ven que se pone vestido, que se pone este, que se pone lo otro, eso no es nada para lo que viene, pero nada, el que está despierto está despierto, muchas personas van a decir, este tipo siempre tirando, no, yo no tiro, yo observo y doy mi opinión, y mi opinión es muy válida, ustedes saben ya, ustedes saben. ¡Brrr!